Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un juego que es gratuito en Steam. Se llama Brawlhalla. Está bastante bien, es de luchas. Yo soy el hombrecito blanco. Este es una partida que jugué 2 contra 2. Es un juego que requiere de muy pocos requisitos, además de que está muy entretenido, está muy bien. Es estilo así de lucha 2D con gráficos de dibujos que me encantan este tipo de juegos. Y no solo tiene esta unidad de 2 contra 2, hay 1 contra 1, hay 2 contra todos, hay también luego algunos minijuegos. Está bastante bien. Y bueno, aquí le damos. Vale, ahí lancé el ataque especial, pero no le di. Que hay un ataque, ¿ves? Ese es un ataque especial. Te lo mandas a tomar por saco. Es la forma en la que te cargas aquí a los demás. También os puedes ir bajando la vida. Pero vamos, el más divertido es ese. Vale, ahí me vuelvo a equivocar. Bueno, ahí le damos. Mira, ahí sí que le damos, ¿veis? Boom. Y por ejemplo, había una modalidad de fútbol en la cual había como 10 personajes en una partida y era brutal. Está bastante bien, ahora lo recomiendo. Está gratuito en Steam. Se puede jugar incluso con amigos. No en la misma pantalla, sino con otro ordenador. Pues os os conectáis y se pueda perfectamente. Se puede echar 1 contra 1 o lo que sea. Se echa unas rusas. ¿Veis? Ahí le he dado con otro ataque. Puedes coger las armas, lanzarlas. Puedes cogerlas si cada arma tiene un ataque distinto. Vale, vale. Ahí lanzamos eso. Bueno. Vale, ahí. Venga, venga. Hala. Una buena hostia. Ese también. Espérate que lo subimos hasta arriba. Mira, ese. Hala. Otro fuera. Ese se lo cargo. Bueno. Vale, ahí casi le doy. Vamos a ver. Esto lo comento por encima. Ah, por cierto. Ese cuerno que veis, si lo hacéis otro. Hay competitivo también. No sé si lo he dicho. Y luego os traigo otra, más corta, de todos contra todos, que son las que a mí más me gusta. Uy. Casi le damos ahí. Ah, por cierto. Me parece que os pueden dar. Os lo aviso. Para que no os tiren por fuera, dar dos saltos lentos y luego un ataque de ataque. Y es muy bonito de ver. Si lo veis así de dibujos, hay distintas skills. Según vas ganando las partidas, puedes conseguir oro. Con eso te compras otros personajes que hay como 30 personajes o algo así. Decimos, puedes cambiarles de color. Y ya con dinero real puedes cambiar, digamos, las texturas. Y bueno, comparte personales y todo eso. Pero bueno, en general con... No es un juego de estos que si meses de enero te dan ventajas. Tan solo te pueden dar skins. No, nada más. Es lo bueno. Así que no es de estos juegos de pay to win. Nada más. Y oye, si tenéis un ordenador con pocos requisitos, este vamos fabuloso. Cuidado. Ah, por cierto. Y las vidas salen a la derecha. Como podéis ver, mi compañero es el lobo, que está abajo y le queda una vida. A mí me quedan dos. Nos cargamos uno de arriba, lo que podéis ver, que creo que van cero vidas y al otro. Le queda uno. ¡Hala! Ganamos. Y ahora vamos a la siguiente partida. Yo es lo que digo. Está muy bien. ¿Veis aquí? Aquí la cosa ya se pone más animada. A mí estas partidas me encantan. Cuando hay más gente y tal. Así vuelven. ¡Hala! ¡Uno para afuera! Ahí casi metía. Esa zona cuando te dan y te quedas ahí en el aire, malísimo, malísimo. Mejor pegarse a la pared un poco porque te dan un ataque de esos tochos y te mandan a tomar pulsante. Bueno, ahí tomamos una opción. Ahí se lo mandamos dos para arriba, otro para arriba, otro para allá. ¿Veis? ¿Veis lo que hace el lobo morado? Eso es lo que... ¡Uo no! ¿Veis? Cuando te mandan tan lejos y ahí me parece que me mataron, pues sí. No, no me mataron. Ah, por cierto. Aquí, según matas, ganas tu vidas. Si te cargas uno, te dan dos vidas, como podéis ver. Bueno, dos vidas. Me parece que te dan uno, pero no estoy seguro. Bueno, la puntuación es algo extraña en eso de... Pero sí que... Mira, ahí me quitaron una... A uno le queda a cero. Como muera ese, ese ya no reaparece. ¡Buah! Una opción le dimos a ese. Y tiene un montonazo de personajes. De hecho, aquí podéis ver que, aunque sea el mismo personaje, le podéis cambiar el color. Veis, uno es morado, otro azul. Vale, ahí lancé una bomba para allí. Mira, mira cómo voy a por el lobo morado. Venga. ¡Uy! Cuidado, me caigo. Cuidado. Vamos a ver. Ahí lanzamos otra bomba. Otra bomba. Madre mía, lanzamos más bombas. Y eso, ahora vamos a explotar. ¡Wow! Vamos a ver... ¡Veis! A ver... Bueno... Ahí preparé el ataque de cargar, pero no... No se realizó bien el... Venga. ¡Uy! Le llego a dar al otro y me lo cargo. Bueno... A ver si le ha dado una buena. Ahí me ha dado. Ahí me ha dado una buena. Venga, a ver... Bueno, ahí le hemos dado por una bomba. Lanzamos a él. ¡Buah! Ese lo mandamos a tomar por saco y se salva por los pelos. ¡Uy! ¿Habéis visto? Cómo me agarró. Casi me... Me quería lanzar para abajo. Cuidado. Ese ha sido un buen golpe. Ha sido, vamos, un golpe de desco. Espero que os haya gustado. Hasta luego.